El coronavirus COVID-19 es un desafío no sólo para las autoridades médicas, sino para la conciencia personal y social que debemos ejercer. Estreme las medidas de higiene en su hogar y centro laboral. Evite el contacto con personas que padezcan afecciones respiratorias. Desinfecte objetos y superficies. Use las mascarillas o nasobucos cuando las autoridades de salud pública lo orienten. Limite besos y saludos corporales. Proteja su salud. Ante cualquier duda, acuda al médico.